Gracias, Tirito. Bueno, vamos a ir con imágenes exclusivas del traslado del único detenido por el caso del triple homicidio en Maipú. Estamos hablando de Ezequiel Edesma, el único detenido por el triple crimen allí en el departamento de Maipú. Imágenes tomadas hace minutos cuando se presentaba ante el fiscal Torres para prestar declaración. Dijimos que minutos antes se había quebrado, rompió en llanto cuando en algún momento determinado subió al móvil policial y algo debe haber pensado, algo debe haber recordado para quebrarse.